¿Puedo ir al cine con Riley esta noche? ¿Con Riley? Tus abuelos vienen hoy a cenar, ¿lo has olvidado? ¡Estupendo! El abuelo con sus batallitos de Vietnam. Hazme caso, no tengas hijos. El mundo entero gira en torno a ti, ¿no? Lo que tú digas. ¿A qué vendrá tanta prisa? Parece que esperan entrar a un buffet. ¿Qué está ocurriendo? ¿No es la madre de McKenna? Nos llega información de que hay padres que están asesinando a sus propios hijos. Tenemos que salir de casa antes de que vuelvan mamá y papá. ¡Papá! El pie derecho al frente, el pie izquierdo atrás, bailando el honky-ponky y todo. ¡No, papá! Momo, sí, soy mami. Mami está aquí. ¿Os encontráis bien? No vamos a salir. Tenéis que iros. ¡Basta a abrir la puerta! ¡Has tenido una idea sensacional! Me había olvidado. Tus padres. ¿Era esta noche? ¿Era esta noche?